hola a todos bienvenidos a un nuevo modo cooperativo esta vez estamos con oscar díaz editor de vídeos en higiene españa que tal oscar muy bien has escrito varios libros eres ambasador de xbox eres mvp también sí pero bueno no sólo de xbox también he sido bit de playstation pero bueno y me gusta mucho la máquina de nintendo y demás pero comprar mis libros eso sí bueno tomamos nota de ello y bueno que tenemos aquí para que nos cuentes un poco qué es lo que está haciendo microsoft con xbox one porque recientemente hemos sabido que han subido la velocidad de la gpu y bueno cuéntanos un poco qué es eso de subir la velocidad bueno tú imagínate te voy a poner un ejemplo muy sencillo imagínate que tienes un pc con una tarjeta gráfica battlefield 3 por ejemplo pues te va 27 imágenes por segundo no llega a las 30 que se establece como mínimo para jugar con cierta calidad que puedes hacer pues puedes cambiar la tarjeta gráfica o puedes hacer un overclocking y con eso lo que consigues es que tu juego funcione a más de 30 imágenes por segundo o que tenga una tasa constante que todo el rato vaya a 30 imágenes por segundos sin bajones de suavidad bueno pues a lo mejor microsoft tenía en mente un juego muy concreto yo que sé más efect 4 que estás deseándolo o un gear software 4 lo que sea y han dicho oye pues mira si lo ponemos a esta velocidad pues ya conseguimos que el juego siempre vaya suave es un ejemplo muy malo pero bueno digamos que puede servir para saber qué es lo que consigue subiendo la velocidad de solamente los shaders o sea perdón la parte de la gpu vale no ha subido la velocidad del procesador no ha subido la velocidad de la memoria ram solamente una parte de lo que es la consola subes eso y consigues que los juegos vayan a un poquito más de velocidad pues a lo mejor era lo que necesitaban en xbox one para conseguir que cierto juego o cierta tecnología funcione de forma suave funcione de una forma que realmente digas oye pues pues va bien lo que ocurre es que vamos yo no me creo que microsoft de repente haya pasado de 800 a 853 megahercios la gpu sino que ellos tendrían un mínimo que puede que fuera de esos 800 que anunciaron y ahora por fin han anunciado la velocidad definitiva él lo han anunciado de cara al público incluso con una nota de prensa que es oficial que es lo sorprendente que lancen una nota de prensa para decir eso si sólo eso si sólo eso pues es una cosa digamos inaudita no no es lo normal porque de cara al público general pues da igual vamos no no es un dato importante porque si me dijeras que han duplicado la velocidad o que han metido una segunda un segundo chip gráfico o una cosa que realmente sea sea un cambio espectacular pues dices oye pues sí nota de prensa y además un anuncio en gamescom por todo lo alto o donde sea pues ya veremos en la gamescom a ver qué pasa sí porque yo creo que vamos que simplemente han dado el dato que ya lo tenían más o menos claro si dijeron 800 por dar un dato redondo pues ahora han dicho que 853 no bueno pues ahí se queda ahora sí ya parece que no lo van a tocar pues ya sabemos una cosa más de xbox one una más de las poquitas que de momento sabemos y ojalá precisión 4 empecé a dar también datos que nos alegren bastante sí sí que ya se está acercando sí porque digamos ya una sequía no sé es por el verano que no hay noticias o qué pero bueno cualquier cosita no nos deben estar preparando para que en el momento nos llegamos a la cabeza y nos sorprendamos un montón bueno ahora que hay que ver son los juegos y juegos que de verdad expriman esa potencia que se supone que van a tener las consolas de nueva generación y más títulos más juegos y que de verdad habíamos un salto de generación algo como nos pasó con la anterior que bueno tarda un poquito en llegar pero pero oye de los juegos de ahora y es espectacular lo las máquinas que tenemos en 2005 la xbox 360 o luego playstation 3 cuando llegó y cómo han evolucionado los juegos a nivel de calidad gráfica y y de posibilidades o sea no te hablo de quién es porque pero bueno también son son cosas que han llegado en esta generación pasada en actual pues espero que la próxima de xbox one precisión 4 wii u bueno espero que también veamos algo 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 espectacular un salto pero bueno poquito a poco poquito a poco se va construyendo bueno a vosotros espero veros en el próximo modo cooperativo que bueno a ver si es de más novedades de playstation 4 al novedades de playstation 4 wii u wii wii Gracias.